Una relación de amistad que empezó hace casi 200 años con el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1831. México y Colombia cada día impulsan el fortalecimiento de sus lazos y su relación bilateral a través de la cooperación en objetivos comunes como el desarrollo económico de la región latinoamericana, la apuesta por la diversificación de mercados, así como la colaboración en temas relacionados con la seguridad. Hoy en día contamos con cerca de 40 acuerdos o instrumentos suscritos en materia de cooperación que van de temas tan diversos como la seguridad, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, el patrimonio cultural, el ordenamiento social de la propiedad. En materia económica, Colombia es el segundo socio comercial en nuestro país en América Latina y el Caribe después de Brasil. Luego de la entrada en vigor de un tratado de libre comercio en 1995, la actividad comercial crece en promedio 14% anual. México vende a los colombianos autos, monitores y aceites de petróleo, mientras que compramos de ellos carbón y plástico. Otro factor a resaltar es la Alianza del Pacífico, que ambas naciones integran junto con Perú y Chile. Representa un mercado de 217 millones de personas, lo que lo convierte en el quinto más grande a nivel mundial. Busca, entre otras cosas, expandir sus horizontes a través de figuras como el Estado asociado. Aprobamos la creación de una categoría de nuevos miembros que hemos denominado estados asociados y permite a la Alianza como bloque negociar acuerdos, por ejemplo, de libre comercio con terceros, con bloques o con países. Es el proceso o mecanismo de integración más importante que hay en la región latinoamericana. En asuntos continentales, México y Colombia son aliados en temas como la actual crisis política y económica de Venezuela, donde, a través del Grupo Lima, han exigido al presidente Nicolás Maduro elecciones libres, así como la apertura de un canal humanitario para que se pueda ayudar a los venezolanos con medicina y alimentos. También nuestro país participó en el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, en una misión de apoyo de la OEA desde el año 2004. El Acuerdo de Paz significó uno de los eventos más importantes de la historia reciente de América Latina. En materia cultural, desde mediados del 2017, inició el año dual México-Colombia. Para festejarlo, se han programado más de 100 eventos en ambas naciones. La amistad entre ambas naciones quedó plasmada hace unos meses con la invaluable ayuda de una delegación de 30 rescatistas colombianos durante la emergencia provocada por el sismo del pasado, 19 de septiembre. ¡Un saludo para México! ¡Vuelta México! Oiga, bueno, aquí en esta, déjeme decirle, en esta maravillosa sede, total hay que decirlo, ¿no? Si ese es, del Fondo de Cultura Económica aquí en Bogotá, le hemos pedido a la embajadora Blanca Alcalá que esté con usted y con nosotros. Blanca, le recuerdo, yo he muchas veces conversado con él, vi el canal del Congreso como legisladora, también como un activista muy importante en la causa de las mujeres, equidad de género, con un grupo de legisladoras, verdaderamente, pues utilizaré la palabra, padrísimo. Entonces, ahora verla acá como embajadora, pues es también otra faceta y tratar de encontrar qué hace una embajadora en un país tan querido y entrañable como Colombia. ¿Cómo estás, embajadora? Encantada de saludarte, Javier, de recibirte ahora en este espacio de México, como es el Centro García Márquez, Centro Cultural Gabriel García Márquez, nuestra maravillosa biblioteca del Fondo de Cultura Económica y efectivamente muy contenta aquí en Colombia, buscando representar con enorme orgullo y también con gran eficiencia a nuestro país, a México, en un país en donde, déjame te cuento y a todo el auditorio que desde aquí les mando un entrañable abrazo. Particularmente a Puebla. Particularmente a Puebla, por supuesto. Quieren mucho a los mexicanos y esta empatía, esta sincronía en muchas de nuestras actividades culturales, en fin, hacen que, por supuesto, para mí la gestión no solamente es muy apasionante, sino también muy atractiva para todo lo que implica en las relaciones de México y Colombia que hoy, desde el punto de vista diplomático, están definidas al más alto nivel como una relación estratégica. A ver, Blanca Embajadora, cuando nosotros vemos lo que pasa en nuestro país, que tú lo vivías diario, viviste una campaña política de mucha, montaña rusa, auténticamente, en tu estado, pero déjame preguntarte, nosotros nos vemos cargados de violencia, cargados de narcotráfico, con una imagen deteriorada, llegas a Colombia y qué te dicen o qué ves de México que ellos te dicen de México. No, fíjate que a veces creo que a los mexicanos nos ocurre, y eso me lo han dicho varios extranjeros, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, a veces los mexicanos sin que con ello no reconozcamos que tenemos limitantes, que tenemos desafíos, somos un gran país y somos un país que ha avanzado en los últimos años de manera muy importante y en ese sentido los colombianos aprecian lo que en México ha ocurrido en muchos temas y reconocen que tenemos problemas como ellos en temas como los de seguridad, por ejemplo. De entrada yo te diría que con Colombia pasan varias cosas muy interesantes, por un lado fue el primer país que nos reconoció como país soberano, entonces imagínate, eso poco se sabe, pero eso habla de una relación histórica. Y segundo, a lo largo de los años nuestras facetas de relación se han multiplicado en todos los sentidos. Podría hoy hablarte, por ejemplo, de los temas económico-comerciales, más allá de que los números hablen de que nuestra balanza comercial es positiva para México, deficitaria para Colombia, casi de 3 a 1, en realidad lo que estamos viendo es un gran dinamismo de la economía colombiana con una presencia importante, entre las 100 empresas más importantes de Colombia hay una treitena de empresas mexicanas. Entre las 10 más importantes, sin duda, están la industria de telecomunicaciones, por ejemplo, la industria en los ámbitos de minería también, con otra de nuestras empresas mexicanas, no sé si pueda uno decir nombres. Sí, hombre, claro, por supuesto. Bueno, pues está claro que es la de telecomunicaciones prácticamente en todo el territorio colombiano, ahí vas a encontrar que la señal que se utiliza es la señal de claro, hace unos días estuve yo en el Amazonas, allá en Leticia, en Zaragoza, en Puerto Nariño, metida en la jungla literal y ahí ves el anuncio y la gente te agradece, te agradece como mexicana que claro esté ahí. Y luego, bueno, como han tenido derechos de Juegos Olímpicos, etcétera. Así es, efectivamente, entonces muy, muy eficiente. Tenemos a Cemex, también como una empresa líder en todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción, a Bimbo, en todo lo que está relacionado con la industria alimenticia, con alianzas estratégicas muy interesantes también con las industrias colombianas, o sea, justo este tema hasta de amistad ha hecho que hablamos el mismo idioma, nos entendamos muy bien los empresarios colombianos con los empresarios mexicanos y se pueden hacer buenos negocios. Y por supuesto, en la industria farmacéutica también tenemos algunas otras presencias de laboratorios importantes, como puede ser el laboratorio BUSI, como puede ser, en fin, algunos PISA, algunos de ellos. Tenemos también presencia en educación, de entrada con el tecnológico de Monterrey. Ah, que sí, claro que está acá. Oye, ¿la industria automotriz? La industria automotriz, sí, aunque en los últimos años hemos traído ahí algunas complicaciones en estos esquemas que en Colombia se ha visto con la chatarrización, pero estamos en rumbo a resolverlos, pero la importación de vehículos automotores de Colombia, de México hacia Colombia, es muy importante. Entonces, prácticamente, en el sector económico, bueno, es muy positiva, de más de 3 mil millones de dólares nuestras exportaciones y que esto se ve también traducido en todo un flujo migratorio de manera interesante. Yo estoy feliz porque desde que llegué a la fecha, tan solo cerré el 2017, con prácticamente 440 mil colombianos visitando México. Les gusta nuestra música, les gustan nuestros paisajes, les gusta nuestra comida. Y entonces, bueno, la verdad es que hoy es el cuarto país. ¿México, hay mexicanos vienen a turistear acá a Colombia? Sí, 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 también ha venido incrementando, igual que en el comercio, se ha venido de manera creciente, de manera muy dinámica. Tenemos 150 mil mexicanos que hoy ya visitan Colombia. Colombia está pasando, por otro lado, por un gran momento, que es el momento después de los acuerdos de paz, en donde los propios colombianos están reconociendo su territorio. Hay lugares bellísimos, muchos similares a los mexicanos. Entonces, nosotros a veces hacemos, pues bueno, las similitudes entre Cartagena y Campeche, por ejemplo, o entre Medellín y Nuevo León. Yo digo que más con Puebla, pero bueno, Medellín y Puebla, o Medellín y Monterrey. Y así sucesivamente entre Cundinamarca y el Estado de México. Y eso es parte de también lo que he venido haciendo en estos meses. A ver, esta es una parte generosa que ha crecido mucho. Ha habido muy buenas relaciones luego a lo largo de esta diplomacia mexicana, de momentos lúcidos entre los presidentes. Pero a ver, hay una parte que sabemos que nos cruza a los dos, el tema del narcotráfico. Dejó de ser una potencia, por decirlo de alguna manera, en materia de narcotráfico Colombia. Se fueron para acá. ¿Qué anda pasando entre las dos naciones? ¿Los narcos están viniendo a la Colombia? ¿Qué es lo que alcanzas a ver, embajadora? Bueno, primero, un reconocimiento de ambos países de que es un problema transnacional y que eso nos lleva a tener una colaboración muy estrecha. Y eso es muy bueno. Por eso es que te digo que están pasando por un muy buen momento las relaciones entre ambos países. Hay una colaboración inmediata, casi en tiempo real, en muchas de las cosas que tienen que ver con información delicada de esta naturaleza y nos permite tener estrategias para combatir a lo que implica todas estas redes de narcotraficantes. Que insisto, no podemos pensar que solamente sean colombianos o mexicanos, sino que además de que haya colombianos y mexicanos, pues hay de otros países, ¿no? Y que requieren una estrategia sólida y que eso es parte de lo que estamos haciendo. Hay colaboración también en estos entidades. A ver, otra cuestión. Dos temas electorales. Uno, primero hablemos del de aquí. Sí, claro. ¿Cómo ve el asunto? ¿Qué piensas? ¿La cercanía con Venezuela? Entiendo que es en algún sentido tu área, no es tu área, pero digamos, tú tienes que estar como... Tienes que informar a la Cancillería, además, y tienes que tener focos rojos para el tema. Bueno, primero te diría que este domingo pasado hubo las elecciones aquí en Colombia para elegir a la Cámara de Representantes y al Senado. Ellos no la tienen como nuestro país, esa es una diferencia. Similitudes en cuanto a que son bicamerales, similitudes en que tienen 32 estados igual que nosotros, hasta en eso somos iguales. Pero bueno, ellos la tienen diferida. Y en este caso la elección del domingo dio un resultado en donde partidos, digamos, de centro y centro izquierda hoy son quienes tendrán mayoría en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores. Se eligió también de manera interna los candidatos de dos de los partidos que están hoy jugando y ya se ha definido prácticamente quienes sean los candidatos presidenciales del próximo 27 de mayo. Y yo lo que veo es que, y de esto se habla mucho, que bueno, estas elecciones, y seguramente así será también en mayo, se transcurrieron ya en un proceso de paz. Entonces, eso dio mucha tranquilidad. Yo salí este domingo a caminar por algunos de los parques para observar los procesos simplemente y definitivamente pues la gente estaba en un domingo de fiesta, en un domingo familiar y eso creo que son buenas noticias para Colombia. Más allá de los resultados, que como en todos nuestros países hoy son inciertos, los partidos están polarizados, en este país que tienen la segunda vuelta, seguramente veremos algunas coaliciones en la primera y en la segunda, dependiendo de cómo vayan los resultados, pero creo que lo más importante es que ellos, por un lado, tengan claro hacia dónde quieren, no en el diferendo de si hay paz o no hay paz, eso creo que todos están de acuerdo, más bien en cuáles son las condiciones en donde sigue evolucionando esto que han sido los acuerdos de paz. Y por otro lado, los temas económicos. Colombia al final en estos últimos años ha logrado tener un crecimiento económico importante, importante, sostenido, quizás uno de los importantes de la región y eso potenciado con otra cosa que nos une con México, como es la Alianza del Pacífico, pues definitivamente la hace muy atractiva en muchos de los sentidos. Hablamos del turismo porque hoy están los colombianos y muchos otros están descubriendo el turismo. Me han pedido en más de una ocasión que México les compartamos nuestras experiencias exitosas. Hoy México es una potencia en turismo, entonces ellos quieren saber cómo le hemos hecho a este tema de las ciudades patrimonio, de los pueblos mágicos, de la industria restaurantera, hotelera, etcétera. Entonces ese es un nicho de oportunidad de intercambio de buenas prácticas. Están también ellos en un momento en donde su próxima entrada quizá a la OCDE, pues también los enviará a otro esquema de participación, de liberalización, etcétera. Y para muchas de nuestras empresas, pues esto será importante. Y el tema cultural, Javier, que así como en este maravilloso espacio, la verdad aman México. Me tocó venir a echar a andar el año México-Colombia-Colombia-México, que hemos empezado de manera muy exitosa. Y yo te diría que ahí, bueno, de entrada tenemos un eje que tiene que ver con todos estos temas de intercambio institucional. Después todo lo que tiene que ver también con el emprendedurismo, foros, que a veces incluso hasta las buenas prácticas de facturación electrónica, que en México estamos quizá un poco más adelantados que ellos, a ellos les sirve de referente. Y también el tema cultural, en donde hoy tan solo, tú no sé si sabes, pero el segundo país donde se oye más música de mariachi después de México es Colombia. Entonces tan solo... No lo sabía. Sí, sí, tú puedes, todas las fiestas, aquí los bautizos, las bodas, los 15 años, incluso más que en nuestro país, se celebran con mariachi. No puede faltar la música de mariachi. Esto me llevó a que incluso ahora el 4 y el 5 de abril, vamos a realizar un concierto de gala con 100 músicos mexicanos, una serenata a Colombia. O ellos se saben más canciones, te puedo asegurar que tú y yo de la música, desde José Alfredo hasta Vicente Fernández, ¿no? Y eso nos llevará a que tengamos aquí en el Teatro Colón, el espacio más emblemático que tiene una serenata a Colombia, una serenata a México. Eso está más que bien. A ver, la otra cosa. Se lo pregunto a la política embajadora, es que va a estar difícil eso, pero bueno, a ver, a la embajadora de repente la buscan los periodistas, pues sí, oiga cómo está esto y que ya entro esta empresa, pero dígame, ¿va a ganar López Obrador o no? ¿Qué va a pasar con el PRI? ¿Qué va a pasar con, a ver, y qué va a cambiar todo el país? ¿Por qué el presidente Peña Nieto tiene niveles tan bajos de aceptación? No como algo excepcional, porque si nos preguntamos por el presidente Santos, algo similar sucede. Pero lo que me refiero, a ver, es esta cuestión política que hoy sé que para muchos países es muy atractivo lo que pasa políticamente en México. A ver, ¿cómo moverse en esos aires? ¿Qué es lo que te preguntan, embajadora? ¿Qué es lo que llama la atención? Pues periodistas tan talentosos como tú hacen exactamente las mismas preguntas, Javier. De tal suerte que... Primero creo que las respuestas tienen que ver con el contexto que vivimos en el mundo y en particular en la región. En la región hay una gran incertidumbre en los procesos electorales. Herramientas como las encuestas del pasado hoy mismo ya no tienen quizá la vigencia o la validez que antes nos servían como de brújula. La constante en todos, incluyendo en Colombia, tiene que ver con la incertidumbre. Es lo que yo creo que sucede en México. Sin duda reconocemos que hoy hay tres grandes alianzas, amén de los candidatos independientes, conocidos y amigos prácticamente todos. Y en ese sentido yo creo que México tenemos una gran fortaleza que incluso hace unos días aquí en la embajada trajimos al director de Asuntos Internacionales del INE a que platicara y es justamente la fortaleza de nuestra institución electoral. Entonces otra vez, vemos los mexicanos el árbol y no vemos el bosque. Cuando sales tienes que ver el bosque. Y hoy tenemos una gran institución como es el INE que estoy convencida que le va a dar esta legalidad y en su momento la legitimidad que requiere el proceso electoral mexicano. Y en ese sentido yo creo que hoy la moneda está en el aire. O sea, sería muy atrevido pensar para todos, para los políticos, incluso para los comunicadores, asegurar que ya alguien va a ganar. Algunos pueden tener tendencias, pero no necesariamente las tendencias son las que en un momento dado refieren. Tú me conociste cuando fui candidata a la alcaldía de Puebla y cuando yo decidí participar, mi partido iba a 20 puntos abajo, es cabrón. Y yo terminé con 20 puntos arriba. De tal suerte que yo creo que en ese sentido hoy todo es posible. Quien presente las mejores propuestas, quien haga una campaña más inteligente para comunicarle a la población, pues podrá ser quien tenga esos resultados. En ese sentido yo creo que aquí los colombianos están muy atentos de lo que puede ocurrir en México. A ver, una última pregunta. ¿Estaña Puebla o no? Sí, por supuesto. Extraño Puebla y aunque ahora estoy en comunicación diario con mis hijos, con mi marido, con mi nieta, que además ya me estrené como abuela. Oye, qué día nació, ¿verdad? El día del temblor, imagínate. Sí, vete nada más. Pero bueno, sí, y he procurado que muchos poblanos y en general muchos mexicanos vengan a Colombia, vengan a hablar de nuestra gastronomía, que hagan muestras de esta naturaleza, que se expandan nuestras industrias y sobre todo que este orgullo de ser mexicanos hoy podamos potenciarlo en el exterior. Y terminaría con algo, Javier. Muchas veces tú y yo en estos foros del canal del Congreso hablábamos de qué pasaba con la política exterior mexicana. Hoy, como parte de ella, pero con una enorme objetividad, te diría que se habían propuesto recuperar el liderazgo de México en América Latina. Y creo que lo hemos logrado. Definitivamente hoy nuestra voz se escucha, una voz razonada, pero una voz siempre con argumentos. Temas tan sensibles como los de Venezuela, en donde al final como país estamos actuando para que se respete la democracia. En México vamos a respetarla y nos encantaría que en todos los países esto también ocurriera. Creo que eso es un saldo positivo que se verá, como empezamos platicando, en los temas industriales, que se ve en el día a día en los temas culturales, pero que sobre todo también se ve en esta confianza que tienen hacia lo que México dice, actúa y apoya. Aquí en Colombia, el gobierno mexicano ha participado en la misión de paz. Es la primera vez después de muchos años que México decidió participar. Estamos en proyectos de cooperación en zonas sumamente alejadas, como el Amazonas o la isla de San Andrés. Y ahí lo que México está poniendo es este granito de arena, con nuestros recursos, pero también con nuestra experiencia. Y es muy bienvenida aquí en Colombia y estoy segura que en toda la región. No puedo dejar de preguntarte para despedirnos. Trump difícilmente va a ir a México. Es mi impresión. Pero viene entre otros países a este, que es Colombia. Una mirada final de esto en este doble momento mexicana, embajadora, que seguramente te invitarán a uno de los actos que estará Trump. No es para que le digas, soy mexicana y ya ni lo muelas, pero a ver. Bueno, Colombia y Estados Unidos tienen una relación muy estrecha. Sin duda, para Colombia es muy importante que venga el presidente Trump. Los apoyos, todos estos temas de combate al narcotráfico es fundamental. Y yo creo que servirá para que el presidente también no conoce el hemisferio, según me han contado. Y como presidente será su primer extractor. Sí, creo que hasta México, hasta Costa Rica, creo. Así es, entonces creo que será importante escucharle las señales, que entienda que compartimos al final del día una parte del continente y que en ese sentido América Latina hoy ya no es la América Latina de hace 10, 20, 30 años, sino es una América Latina que también se relaciona con el resto del mundo. Colombia tiene una vida diplomática muy intensa. Y creo que ahí Trump mismo lo hemos visto, como en ocasiones primero decía que no con el TPP y ahora dice que quién sabe. Colombia está en ello, Colombia está en la alianza del Pacífico con México y creo que en ese sentido será sumamente fundamental. Bueno, embajadora, ¿te gusta Colombia? Muy bonito, sin duda muy bonito. Invito a los mexicanos que vengan a visitarnos, que hagan de este año México-Colombia también un año suyo y seguramente un año de éxitos para los mexicanos aquí en Colombia y espero que también para los mexicanos en nuestro país. Espero saludarlos muy pronto. Mi cariño y como siempre mi compromiso de hacer las cosas todos los días bien para poner en alto el nombre de México y también de Puebla, por supuesto. Y de las mujeres, además. Eso, yo sé que te faltaba esa. Sí, claro. Muchas gracias, embajadora. Gracias, Javier, un placer. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.